Que el ojo no te llore, tu mocha de escudar Que el ojo no te llore, tu mocha de escudar Que el ojo no te llore, tu mocha de escudar Que el ojo no te llore, tu mocha de escudar Que el ojo no te llore, tu mocha de escudar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!